Y la policía tomó la ciudad a un descanso ayer. Ellos mataron a muchas de nuestras jóvenes. Ellos llevaron a la ciudad sin ninguna procedencia legal. Estamos en Washington, D.C. en la marcha acompañando a Colombia. Colombia resiste, Washington, D.C. resiste. Este es nuestro a marcha mostrándole a la gente de Colombia que no están solos. Un saludo especial para las primeras líneas en todo el país. A los jóvenes, a los muchachos, a los viejos que están en las calles y están resistiendo contra un Estado y un gobierno criminal. Un gobierno asesino que no escucha y que envía armas y disparos contra nuestra gente. Cuando la gente lo que está pidiendo es ser escuchada y construir un país donde podamos caber todos. Esa Colombia que nos ha negado el uribismo por más de 20 años es la que está marchando y movilizándose en todo el país. Entonces aquí los estamos acompañando. Un saludo especial a todas las primeras líneas, en especial en mi caso para la gente de Cali, de Palmira. Aquí estamos en Washington, D.C. haciendo la tarea de acompañamiento. Diciéndoles no están solos, allá tenemos la Casa Blanca. Entonces aquí estamos al frente de la Casa Blanca. Haciendo nuestra protesta y diciéndole al gobierno americano que no envíe más recursos para la guerra a Colombia. Colombia recibe un promedio de 450 millones de dólares al año. Que en su mayoría van supuestamente para luchar entre narcóticos. Pero ese dinero va a fortalecer el aparato armado colombiano que asesina a nuestra gente, asesina a nuestra juventud. Y asesina a los colombianos y no le brinda ninguna respuesta a los problemas sociales que nosotros tenemos en el país en este momento. Entonces nuestra marcha es por la democracia, por la libertad y por justicia, por justicia social. Paren el asesinato, paren la masacre. Las vidas de Colombia importan, es nuestra consigna aquí, en este momento. En Colombia, ¿qué pasa hoy? Nos están matando. Ellos nos están matando, el gobierno asesino nos está matando. Básicamente el mensaje, vamos a caminar por la calle 17, la avenida Constitución. Y terminamos en el monumento a Lincoln. Aquí los dejo saludos especiales. La gente es firme. La gente es firme aquí ya. Era la primera línea. Están ganando, están ganando, están ganando, porque no merezcí toda la lucha. ¡Uy, marica, lo cacharon! ¡Ey, para América! ¡Ayúden! ¡Ayúden, ayúden! ¡Páse eso! ¡Levánselo, levánselo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miréo, yaúden! Bueno, sábado 5 de junio, acabamos de tener sorpresivamente una donación de un bus, que lo acaban de atravesar en toda la ciudad del Puente de las Mil Luchas. Acá estamos como primera línea, ya llamamos a la línea de transportes para que vinieran a recogerlo Dicen que supuestamente la persona que venía conduciendo dejó el carro allí parqueado, atravesado en toda la vía Y se fue, así sin más y dejó las llaves pegadas Entonces pues ya hicimos el mismo reporte de este carro Queremos que sepan que no es vandalismo, no se retuvo, simplemente lo dejaron aquí de manera extraña Entonces aquí hacemos el reportaje desde el puente de las mil luchas Aquí están todos los de primera línea que estaban en la Y apoyando a los 24 muchachos que anoche cogieron Han soltado a 4, 21 siguen y están solos Piden que vengan medios de comunicación, que vengan derechos humanos, están solos y piden que los apoyen Muchachos y él es así Nada skill Las tesas, me van a robar Calle Jesus, weon, justito Calle Jesus, weon, justito Calle Jesus, weon, justito El espacio del comercio 5 de junio de 2021 Se está llevando a cabo una velatón Muy bonita En memoria de los que cayeron De los que han caído De los que cayeron aquella noche Entonces ya no más No nos vamos a mover de aquí Ya no más Ya no más